Música Los niños también pueden hacer yoga y no saben lo maravilloso que es para ellos. Ve este micro. Hay yoga para embarazadas, entonces desde que estás en el vientre tú le puedes dar todo el afecto porque el yoga no es solamente corporal. El lazo que existe como madre hacia el hijo, eso ya es yoga. Y clases de yoga para niños con sus mamis, cuando ya están caminando, también. Es un juego. Yo tengo niños que tienen deficiencia corporal, tienen un problema y los pongo a hacer yoga. Sé que es lo que a ellos les cuesta y trato de motivarlos muchísimo más. A no ser que tenga una hernia, la parte de la espalda es muy importante y en el yoga se moviliza mucho porque es nuestro eje central, tanto físico como energético. Entonces sí hay que tener más precaución y más cuidado, pero eso no quiere decir una limitante. El yoga de los niños tiene que ser mucho más motivacional. Que la clase sea más activa, que sea diferente cada vez que innovemos, que creamos, que creemos lo que estamos haciendo. Los beneficios que tiene el yoga para niños son muchísimos. Los niños aprenden a reconocer su cuerpo, aprenden a sentirse, a reconocer sus fallas, a reconocerse como seres espirituales en este cuerpo humano. Y eso para el niño es muy importante porque últimamente no le damos espacio para que ellos se expresen. Los niños vienen naturalmente, son yoguis, son yoguis naturalmente. Tú ves a un bebé y tú lo abres, lo vienes y el pie lo vienes, lo pones por acá, por acá, por acá, por todos lados. Para mí la experiencia ha sido bellísima porque los niños me han enseñado, son mis maestros. Y si he aprendido a escucharlos, he aprendido a valorar todo lo que son. Mi recomendación final es que escuchemos a nuestros niños. Mientras más temprano un niño haga yoga, tendrá mejor calidad de vida y mayor control sobre sus emociones. Esto lo hará mucho más feliz desde su infancia hasta su madurez. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.